Cuando entras a Ipixel y lo único que encuentras es esto ¡Qué mierda! Unable, unable O sea, la flipa, a ver What the fuck? ¿Qué cojones? O sea, lol Hey, ¿qué más ha sentido? Bien, ok, yo soy Orlob Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft De Minecraft, carajo Y estamos aquí en Ipixel Otra vez estamos en Ipixel Porque hace como 5 o 3 segundos o 2 segundos Agregaran nuevos mapas a Solo Y no sé si también a Teams O, bueno, pues si se las añaden a Solo También a Teams, ¿no? Porque son los mismos mapas de Solo que de Teams Y eso, quería mostrarles todas las técnicas Que pueden aplicar en estos nuevos mapas Y ya ¿Qué es eso? Solo eso, solo eso Y pues nada, enjoy el video porque ¿qué más? Y vamos a eso Por fin, después de 20 millones de años Me salió el mapa que yo quería grabar Y no sé por qué el chat está tan loco ¿Sí? Miren, hasta aquí dice Un momento lo que haces sin add Y la flipo Porque no es solo un momentico Sino que es toda la partida Es un poco molesto Pero no pasa nada Podemos despegar el chat Y listo Así de sencillo Y pues sí A ver Intentemos Ganar esta partida Y de paso les voy a decir Los tips y trucos Que he podido sacar de este mapa No vayamos al medio Precisamente porque no es mentira Mira, como está haciendo este jugador Lo más práctico Sería... Adiós No sé cómo es eso Pero bueno Hay tres islas que quedan más pegadas Que las demás Como pueden notar Son grupos de tres 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 y tres, ¿sí? El mapa está... Bien Estoy AFK Según esto Estoy AFK Y... Y me saco la partida Una chima Bueno pues Una vez que Que Hypixel dejó de De fumársela verde Yo ya pude entrar Y joder Que me tocó esperar mucho Bastante Ah Ok, esa no era la idea Ver... Por fin Por fin Después de Blablabla Quien sabe cuántos años Se me olvidó el nombre del mapa Lo he jugado como dos veces nada más Y ya le saca una técnica muy buena Vamos a hacer la misma de siempre Casi los bloques Bajamos por acá Aquí cogemos este Este Pero Aquí nos vamos equipando Mientras va bajando Así rápidamente Nos cogemos las botas Y tenemos que llegar Lo más adelante posible aquí Ya que mira, así es Esta técnica casi todas la usan ¡Hala! Se llevó todo el hijo de madre Ahí No pasa nada Corremos hacia el mid Porque ¿qué más hacemos? Esperando a que nadie ya haya llegado Porque es que Aquí todo Todo se va a hacer en rush Y todo el medio Y así es Nos va a salir un peto De los dioses Y creo Allá hay alguien Y aquí arriba hay otro jugador Hola, ¿cómo estás? Con fuego y todo Voy por debajo A lo mejor Se tiren La gente es así de crack No pasa nada 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 Eso Nos da las terneras Que tanto nos hace falta Y nos devolvemos a medio Porque Supongo que este juego Habría la fecha de los más jugadores Ya que no veo a nadie allí Y no veo a nadie allí Y aquí no hay nadie O sea Hoy Nadie quiso rushear en este mapa Excepto yo Alguien ya había looteado Los otros cofres No tengo No tengo ni fuga Aunque sea Tampoco No pasa nada No le podemos ver a alguien ¡No! A ver Este wey no mames No mames Juan Va a querer ir a game With the white chanclas Uy, estoy temblando Como una abuela Uy, what the fuck Estoy temblando Como una cucha No No No, no A ver Aquí bloques Por favor Vale Supongo que el de arriba Va a ser tan crack Que va a intentar tirarnos Eh Tiene ¿Qué fue eso? ¿Lol? No sé qué fue eso Pero tenía la empuja Y me quería pegar No pudo Y lo tumbé de una manera Lo más raro En serio ¿Es en serio? Proyecto Protect en 4 Y si piso Necesito cargarme Las lades primero Ya estamos El jugador va a estar cheto 9.9 Aprovecharía justo ahora Para petarlo A ver ¿Por qué no lo estoy dando? Mira que tiene ese arco Pero casi me peta Tiene un hacha Con charnes Supongo GG Bueno Este ha sido el primer mapa Interesante Son comidas flotantes Y vamos a los siguientes mapas Que son aún más grandes ¿Sobría ser block play? Pixel a ti te encantan las piezas Donde los 3 jugadores Que están en las islas Se encuentren y se peten ¿Verdad? Pues ahora vamos a hacer Cumplimiento a tu Que no me están fagando Vamos a hacer cumplimiento A tu Mandata Podés decirlo Vamos a entrar aquí Y ya que el kit nos ha tapado Míralo ahí Encárame Va con speed el Edifes, nomás Va con speed Ahí estamos Ouch 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 No es que no saliste Sí Eh No, 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 Alex El travesti allá al fondo Nos está buscando Es más interesante Va a ser Va a ser que Por favor no me petes Que yo quiero ganar Esta partida aunque sea Y estamos de vuelta En el mismo mapa Donde me petaron Vamos a ver si me salió Algo bueno Estoy recontramanqueándolo Así que Me va bastante igual Estoy haciendo Más por ver los mapas Solo más por ver los mapas Así y Perfecto Eh, dejemos que estos dos lleguen La verdad no me interesa Fetarlos de momento Vale, esto está super raro Ok Ok, ahí ya no va a ser Passbridge ni cagando Vámonos, vámonos ¿Qué tenemos aquí? Enderpearls Esto así Vamos a donde está ese jugador Enderpearls Le pegamos, le pegamos Salizamos Lo matamos Eh Vale, vamos a donde está este Pero por qué ¿Por qué se shifteas? ¿Por qué shifteas? Vale, ahí estamos Eh Vamos al medio otra vez Hubiera hecho bleplacing Pero ya que Veo jugadores que se están Killeando por este lado Tienen enderpearls Estoy gastando un montón de enderpearls No sé por qué Este hueco está más grande Que los anteriores Eh Je Light Sí, este hueco está un poco Más grande que los anteriores Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también Hay alguien debajo ¿Se ponen ese jugador? No, no hay nadie Entonces ¿A quién estoy buscando, compañero? ¿A quién estoy buscando? No sé cómo aprendí en llamas Pero ok Que son más grandes Que otros dos huecos Tengo un poco de lag Eso sí toca Decirlo Adiós Y Esto ha sido El Mapa número 3 Creo que era De los nuevos mapas Que han sacado Y vamos a ver si podemos ganar Aunque sean uno de otros Muy bien Estamos en el de Los niveles Los niveles No sé cómo se llaman Tal vez voy a poner los nombres En pantalla Cuando recién los Hacen la anterior Ustedes Se me entienden Nobus Nobus Nova Nobus No creo que tenga mucha correlación Con Nova Ya que Nova es una estrella Jugaz en su punto de Explosión Por así decirlo A ver Vamos por aquí Que te lleguen Que te lleguen Que te lleguen Que te lleguen Sigas con un poquito El aguillo Alguien debetó A ver Estamos rushando justo ahora Beta Perfecto Uff Tienes unas perneras hermosas Lo A ver Vamos a tirar esto Por aquí Y nos vamos a medir directamente Porque Como dije Siempre son tres islas Que han pegadas Y siempre hay un kit Que te buspamea Siempre Siempre O sea Infalible Keep buspameando Infalible Infalible Mira Dispara Dispara Lo Wtf Está bien Como mirándome Muy pedófilamente Muy pedófilamente Es otra nueva palabra Que he inventado Claro Lo pueden encontrar En el Diccionario De la Gran Real Academia Española Sí El Diccionario De la Real Academia Española Sorry Que no vamos a hablar Hola 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 Me alcanzo No 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 Tus bolitas de nieve No me van a matar esta vez El peto me servía Pero Si lo tiré Si lo hacía Gracias Haciéndote capsulas de vidrio No Pero Que si es que toca encarar A los jugadores Uff O sea Hello Estamos encarando a los jugadores Uy LOL Lo he matado Estancado en esta En esta fence A ver Tenemos una prote One Una proteja De Juan Charnes Charnes A ver Bajemos Son los mismos niveles Cada vez que bajas Toma Me rompo la pierna Y aquí está Hola Ah Tiene la de knockback Tienes la de knockback ¿Verdad? Vale Casi me matas Tú ya estás cerca Te acredito el intento Y aparte Se está cliquendo como abuela Así que Aún así te acredito el intento Hola ¿Cómo estás? Ya Ya hemos Media hora Tira en juego Y seguís aquí arriba Es interesante Y aún así Intento tirar con huevos A ver Vamos a hacer Vamos a Toy Team A ver Quieto 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 Porque quieres ganar Tirándome Y no encarando A ver Amigo Amigo Voy a hacer que te metas Dentro de la casa Métete Para adentro Para adentro Yo sé que tú quieres ir para adentro Vale Vale Ay no Ese jugador Ese jugador Ese jugador Era más crack Yo sé que era más crack Sé que hay otro mapa luego Pero se alargaría mucho el vídeo Y pues no es plan verdad No es plan que se alargue el vídeo Entonces Pues nada Dejémoslo hasta ahí Igualmente intentaré cortarlo lo más posible Para que no quede tan largo Y que haya entretenido Entonces bueno Espero que te haya gustado el vídeo Como siempre La outro va a ser Como un argentino Espero que te haya gustado el vídeo Que te haya entretenido Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra muchachos Adiós